El nuevo tren Crossrail, que será rebautizado como Elizabeth en honor a la reina Isabel II de Inglaterra, tendrá un costo de más de 20 mil millones de dólares. Considerado el proyecto de infraestructura más grande de Europa, la línea de 118 kilómetros de distancia unirá el este de Londres con la ciudad inglesa de Reading, al occidente de la capital. El nuevo tren ofrecerá acceso al centro de Londres a un millón y medio de personas en tan solo 45 minutos. Durante un recorrido por la terminal de Canary Wharf, que se ubica a la mitad del trayecto, se pueden apreciar los trabajos de ingeniería que incluyen la construcción de nuevos túneles. A 25 metros bajo tierra, el coordinador de eventos de Crossrail, Adam Usher, explicó que cada tren transportará a unas 1.500 personas a estaciones ultramodernas. La mayoría de los túneles fueron excavados a 30 o 40 metros de profundidad para evitar dañar los ductos de agua, electricidad, drenaje y gas, así como los cimientos de construcciones y las líneas de la red del metro. El ambicioso proyecto de ingeniería requirió la construcción de 10 nuevas estaciones, mientras que otras 32 fueron remodeladas. Durante los trabajos de excavación de Crossrail, que comenzaron en 2009, fueron encontrados más de 10.000 objetos, algunos de hasta 8.000 años de antigüedad. Entre ellos, monedas romanas, un fósil de mamut y restos humanos de la Gran Plaga de 1348. El fósil de la mandíbula de un mamut joven fue encontrado durante los trabajos de excavación en la estación de Canary Wharf, en el este de Londres, que ya está prácticamente terminada. Los pasajeros recorrerán más de 8.000 años de historia de la ciudad una vez que la nueva línea comience a operar el próximo año y esté completada en 2019. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.